Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión de tarde que comentábamos aquí ahora que, dado la hora y el ambiente víctimo de conversación de sobrepesa, supongo también para vosotros, cosa que no está mal, porque vamos a hablar de hecho de un tema sobre el que se puede hablar largo y sentido y sobre el que además es una tercera tendencia a filosofar, con lo cual ya hay una, creo que, pues, esquema adecuada. Como sabéis, el tema de este congreso, de alguna manera, es transformaciones de paradigmas que forman parte de un cambio cultural más amplio, es el cambio que está llevando hacia modelos abiertos, a modelos de colaboración distribuida en muchos niveles de los procesos de la mitología creativa, que es el mundo de sí y también, obviamente, en otras esferas de la creación contemporánea. Cambios que están afectando desde los mismos procesos de creación, a través de modelos de co-creación, desde los procesos de colaboración distribuida, a través de plataformas online, incluso, más recientemente, los procesos directamente de producción y comercialización, a través de la emergencia de fenómenos, como las plataformas de financiación, un gran fan de... Y, obviamente, un ámbito que no puede permanecer al margen, ni permanece al margen de esas transformaciones, es el de la propiedad industrial e intelectual y de los procesos. Supongo que no sorprendemos a nadie, que hace falta que informemos a nadie, que en los últimos diez años, ámbitos enteros de la creación contemporánea de las industrias culturales y los contenidos se han visto sacudidas, de arriba a abajo, por los efectos que han tenido las nuevas prácticas de distribución y acceso a contenidos culturales en Internet, y como esto se ha puesto a prueba, ha hecho saltar las posturas, por decirlo de alguna manera, al traje de la propiedad intelectual. Entonces, se completan como la de la música, como la del cine, o más recientemente, en los últimos años, la del libro, se están viendo transformadas de una manera radical por la emergencia de estos agentes de cambio, de estas transformaciones, impulsadas por una nueva cultura colaborativa de distribución en Internet. Y esto, como digo, plantea menos estas dos preguntas, uno, cómo en el ámbito del diseño y de la producción material, de producción cultural también, podemos repensar y reconcebir la propiedad intelectual a las existencias de estos tiempos, y cómo podemos hacerlo de alguna forma que no frene, que no impida las posibilidades de estas dinámicas, de generar solo todos los procesos de innovación, en muchos casos los procesos de innovación profundamente disruptivos, sino que de alguna manera los lances, los empujes y los potencien. Para ello, no soy una mesa de deporte con una experiencia amplísima en todos los, digamos, por decirlo de una forma, distintos frentes de batalla de este ámbito. Tenemos hoy aquí a Mario Sol Montañola, a Sergio Lutos, a Incacia de la Bastida, a Javier de la Cueva. Cada uno de ellos va a hacer una intervención inicial para situar un poco su posición en el debate y cómo se abre esa duda. Hablaremos la conversación a todos los direcciones, tanto en la mesa como por supuesto a vosotros. El primero de nuestros frentes es Mario Sol. Mario Sol es un abogado especialista en materia industrial y en diseño. Trabaja en el escuchado Abogado Sol Montañola. Realizó, se te hizo trabajar sobre un tema interesantísimo hecho. La parodia como límite de los derechos de autor y el fenómeno de la parodia, que además es la importancia esencial en general, la primera paradigma de cómo podíamos extender y limitar la posibilidad de interpretación estricta de la propiedad intelectual. Y me parece que es una persona de mí para hacer una primera puesta de partida del estado de las cuestiones de hoy en el ámbito de la propiedad intelectual e intelectual. Buenas tardes. A mí de los temas que nos han propuesto de alguna forma en esta mesa, me ha interesado mucho aquel que hablaba de la propiedad intelectual como fomento o limitación de la creación o quizás de la creatividad. Creo que es bueno, en este sentido, me gustaría hablar de este tema y explicar un poquito cómo funciona el esqueleto del sistema de la propiedad intelectual, tal como nosotros lo entendemos hoy en día para poder luego trabajar mejor sobre este vestido. Este vestido que, como bien decía, están saltando las costuras en estos últimos tiempos. Yo creo que es bueno tener claro cómo funciona este vestido, volver un poco a las bases y explicarlo mínimamente. De una forma muy esquemática porque tenemos un poco tiempo. Pero lo cierto es que a veces no conocemos cuáles son sus perfiles. Esos perfiles son fundamentales para entenderlo. Partimos de la base de que todos nosotros creamos y casi todos nosotros inventamos. Probablemente también todos nosotros inventamos alguna vez en nuestra vida. Creamos en la medida que nos expresamos. Cada forma de expresión, cada expresión que nosotros podemos emitir no deja de ser una forma de creación. E inventamos en la medida en que solucionamos problemas que tenemos con nuestro entorno inmediato. La invención, aquí ya hablamos de eso, solucionar un problema de nuestra relación personal con el entorno en el que vivimos. Por lo tanto, creamos, inventamos. Pero para crear o para inventar tomamos siempre materiales preexistentes. Tomamos materiales de lo que mal denominamos el dominio público. Dominio público porque si es público no es dominio. Son conocimientos que están en la cantera común, en la fuente en la que todos los creadores y todos los inventores se dirigen. Nos dirigimos en el momento en que queremos generar alguna creación o alguna invención. La pregunta es si hemos de proteger o no el resultado de esa actividad creativa o inventiva. En definitiva, esa es la pregunta. El deseo de proteger siempre ha existido. El deseo de apropiarnos de alguna forma de ese resultado de nuestra capacidad creativa o capacidad inventiva ha existido desde tiempos remotos. Podemos navegar incluso antropológicamente por etnias que existen hoy en día y que viven en un pasado remoto, en un pasado no civilizado como nosotros entendemos esta civilización. Ellos protegen sus conocimientos ancestrales, protegen sus conocimientos folclóricos como manifestaciones creativas y protegen también sus invenciones, que no dejan de ser sus conocimientos tradicionales, con grandes aplicaciones sobre todo en la medicina. Siempre desde entonces se ha protegido la propiedad intelectual con unas fórmulas o con otras, con fórmulas vinculadas a lo religioso, con fórmulas vinculadas a lo tribal o más adelante cuando estos bienes se pueden multiplicar de forma ilimitada con la fórmula más potente que nuestro derecho tiene. Nuestro derecho sienta que es la propiedad. La propiedad es el sistema que seleccionamos hace ya 300 años para dar la máxima protección a algo que se entendía que era importante para la vida en sociedad. El esquema básicamente que sigue este sistema propietario de los productos, objeto de nuestra capacidad creativa e inventiva, es este. Nosotros tomamos bienes del dominio público, de ese mal denominado dominio público, los transformamos según nuestras especiales capacidades. De una forma muy esquemática estos elementos a través de un diseño en el sentido estricto o de una idea que podríamos tener y a partir de nuestras capacidades creativas o inventivas y por supuesto de nuestros conocimientos se transforman y se exteriorizan de alguna forma. Al exteriorizarse aparece una obra o un invento, una categoría de la que no hablaremos son los signos que también podrían estar más cerca de las obras que de los inventos. Esto es lo que en definitiva no protegemos los conocimientos que están en el dominio público y esto es lo que sí protegeríamos, que es el resultado de esa capacidad. El pacto que tiene este sistema propietario es un pacto hegeliano. Lo que hacemos es utilizar durante un tiempo estos conocimientos, disfrutarlos en un régimen propietario, en un régimen de dominio sobre estos bienes y luego los devolvemos al dominio público para que otras personas puedan a su vez utilizarlos. Digamos que este es el esquema básico de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un sistema que permite apropiarse a determinadas personas, luego hablaremos de quiénes son los que se pueden apropiar de esos bienes, de creaciones o de invenciones. Hablando de propiedad intelectual en un sentido muy amplio, en un sentido anglosajón básicamente. No hablamos de propiedad intelectual como derecho de autor, sino de propiedad intelectual como sistema que protege el derecho de patentes, el derecho de marcas, el derecho del diseño y el derecho del autor, que son las cuatro grandes patas de la propiedad intelectual. Sabéis que en España se utiliza la denominación propiedad intelectual para referirse al derecho de autor. Pues bien, el sistema propietario limita durante un determinado periodo de tiempo ese disfrute por parte del creador o del inventor. En el fondo es la más social, ya, ahora, de nuestras propiedades. Ningún otro sistema propietario deja que la propiedad sea disfrutada durante un tiempo y luego retorne al dominio público para que lo disfruten otros. Y además, durante ese tiempo en el que el titular, quien sea, disfruta de esa propiedad, la propiedad intelectual funciona como un gran queso de gruyer a través de cuyos agujeros se puede acceder a ese material inicialmente protegido para utilizarlo sin pedir permiso en algunos casos o sin pagar en otros casos, o sin las dos cosas en algunos casos, como es el de la parodia, por ejemplo. Es decir, se puede acceder a ese material sin necesidad de pedir autorización y sin pagar o sin compensar al titular, al autor, o en su caso al productor, quizás, que tenga en explotación ese bien. Por lo tanto, este sería el esquema básico de nuestro sistema de propiedad intelectual sobre el que hoy creo que vamos a debatir y vamos a hablar bastante. Nada más. Gracias. Aplausos. Están asistiendo a un momento histórico porque es la primera vez que el ponente desea que ustedes se duerman. Porque como no se duerman van a acabar odiándome. Siete minutos para que me odien me parece... no me parece demasiado tiempo porque creo que con la presentación, con el título, ya me odiarán. ¿Por qué? Porque dando vueltas a ver de qué hablaba y cómo hablaba, se me ocurrió que hace siete años me invitó al colegio de diseñadores gráficos de Cataluña dar un speech sobre propiedad intelectual y diseño gráficos y le dije al presidente, pero ¿cómo me vas a invitar a mí si yo soy de los que opina que el diseño gráfico no tiene, no puede ampararse bajo el prisma de la propiedad intelectual? Y eso os beneficia a vosotros. Era como aceptar el cordero una invitación a una reunión o a una que la abre de lobos. No lo estoy llamando lobos, pero en cualquier caso espero que no me corran a cofazos hasta la parada de metro. ¿Cómo explicar en siete minutos que la mayoría de diseños no tienen amparo a través de los mecanismos de la propiedad intelectual? Vamos a intentarlo. ¿Cómo se pasa esto? Bueno, hay un artículo de la ley de propiedad intelectual que dice que los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad intelectual que pudieran existir sobre la obra. A partir de aquí la gente entiende que, como la propiedad intelectual puede tener derechos de propiedad industrial, es lógico pensar que los objetos de propiedad industrial también puedan verse amparados por los derechos de autor. Pues eso no es una elucubración muy buena. No me acuerdo cómo se pasa. ¿Con este? Bueno. También hay un artículo de la ley de propiedad intelectual que dice que son protegibles por los derechos de autor. Dice la letra E que las obras plásticas sean o no aplicadas. Lo que ocurre es que la premisa básica para que una obra sea protegida por derechos de autor es que la obra sea original. Yo no digo que sus creaciones no gocen de una distinguibilidad y de un valor sobre todo. Algunos de ustedes ganarán mucho más dinero a lo mejor con una creación de lo que yo ganaré en mi vida y yo seré feliz por ello. Pero esto no significa que tenga la altura creativa que piden los tribunales de justicia para ser protegidos por los derechos de autor. Vamos allá. Si hay dos categorías jurídicas distintas es que tienen que ser protegidas por razones distintas. Ven como a mano derecha está la propiedad industrial y a mano izquierda están los derechos de autor. ¿De acuerdo? ¿Qué justifica esta diferencia? Pues la diferencia la justifica es que el objeto a lo mejor es distinto. ¿Y qué es la consecuencia de que existan dos tribunales jurídicas distintas? Pues que la forma de protección y el alcance de la protección también es distinta. ¿Qué ocurre en los derechos de autor? Bueno, aquí me he vuelto a equivocar porque aquí donde pone la propiedad industrial quiere decir que la propiedad intelectual no requiere para su protección que se inscriba en ningún registro. Basta con acreditar que tú os creas una obra original para que esa obra sea protegible. Luego habrá problema de prueba. Pero con tal de que lo puedas probar, por ejemplo, porque no has divulgado suficientemente, ya tendrás protección. En cambio, la propiedad industrial requiere de la inscripción en el registro de la propiedad industrial. Si es una marca como marca, si es un diseño como diseño y si es una patente como patente. La propiedad intelectual tiene periodos de protección muy largos. La vida del autor más 80 años, más 70 años, más 50 años, a veces 25 años, depende del objeto protegido. En cambio, la propiedad industrial tiene unos periodos de protección francamente cortos. Una patente son 20 años, un diseño son 10 años más 10 años y una marca, dos, pero prorrogables. Luego, la propiedad industrial, la propiedad intelectual no tiene ninguna limitación territorial. Si yo he creado una cosa y esa es original, se me tiene que reconocer el derecho, sin necesidad de inscribirlo aquí y en Pernambuco. En cambio, para que se me proteja por propiedad industrial o un objeto de propiedad industrial, tengo que ir al registro de España y se me protegerá en España. Y si quiero que se me proteja en Europa, tendré que ir a Francia, a Alemania o a Logami, que es un organismo que protege los diseños de forma común. O tendré que registrar en todos los países del mundo. Luego, las tasas del registro de la propiedad industrial son caras. Una marca puede valer en España alrededor de 118 euros si te la gestionas tú, si te la gestionas a través de una gente puede costarte más cara. En cambio, la propiedad intelectual que ya hemos dicho que no es obligatorio para tener el derecho, pues en Cataluña pagas 5 euros con 35 céntimos y ya tienes la protección para todo el mundo, para toda la vida. La propiedad del autor más 70 años en España y además sin necesidad de determinar cómo ocurre la propiedad industrial, yo he hecho esto y lo quiero para objetos textiles. No, en propiedad intelectual tú creas un objeto y ese es tuyo y nadie puede aplicarlo a ningún otro objeto, sea cual fuere. Yo hago una pintura, da igual que esté en un lienzo, en un cartel, en una marca o que esté en una camiseta. No he tenido que decirle al registro de la propiedad intelectual, no he tenido que decirle nada al registro de la propiedad intelectual, pero si le he dicho algo no he tenido que decirle, yo quiero este dibujo para camisetas. ¿De acuerdo? Habida cuenta estas circunstancias, pues ¿qué quiere la gente? Pues bueno, bonito y barato. Bueno, si me da por 5 euros con 35 la propiedad intelectual, una protección universal, sin necesidad de ir al registro y además por toda mi vida, más 70 años más, ¿para qué voy a ir al registro de la propiedad industrial? O sea, a gastar 218 huracos en una marca o 78 euros en un diseño comunitario que además solo me protegerá en un ámbito concreto y determinado, muy limitado. Bueno, todas estas diferenciaciones que están en la presentación, que probablemente les pasarán, yo voy a ir a los casos prácticos. Me parece que ya me queda muy poco tiempo, pero seguro que ahora ya me odian. Bueno, esto es un caso real. Bueno, lo he cambiado. El caso real de petición de inscripción en el registro era un sujeto que se le había ocurrido poner en el papel de váter cuentos. En este caso eran sus cuentos. Yo le dije, vamos a ver, es que no puedes proteger con carácter universal el hecho de añadir al papel de váter lo que tú quieras. Diseños de flores, un elefante o tus creaciones. Cierto es que si pones tus creaciones en el papel de váter no podrían haber ido a parar en un mejor lugar. Pero no puedes tener un derecho universal sobre todo lo que se meta en el papel de váter. Comprenderán que ustedes, alguna vez, le encargarán algo sobre un papel de váter y querrán poder hacer algo sobre papel de váter. Si eso fuera objeto de propiedad intelectual, con que esté fulano ya se le ha ocurrido poner en el papel de váter algo, ya nadie puede poner nada. Esto es una idea, una pretensión descabellada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, da igual. ¿Qué es la altura creativa? ¿Dónde está la línea fronteriza entre lo que es protegible por propiedad industrial y lo que es protegible por la propiedad intelectual? Yo no lo sé. No lo he visto nunca. Pero creía Tisbach que un objeto como este, que es la cúpula del Museo Lix de Arte Modernista de Salmanca, esto, hecho por un vidriero catalán muy prestigioso, esto era objeto de propiedad intelectual. Podía ser protegido a través de esas figuras jurídicas de la propiedad intelectual que protege toda la vida del autor, para todo el mundo, bla, 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 bla. De hecho, el Museo Casadís, que ahora considera que esto es mero diseño, esto no es propiedad intelectual, no es protegible por derechos de autor, vendía en su museo paraguas, pins, vasos, y todos eran en base a los diseños de las vidrieras que había hecho el pobre maestro Villapal. La audiencia provincial de Salamanca corroboró lo que dijo un jugado en primera instancia de Salamanca, donde dijo que esto, esto son estrellas, esto son bolitas, hay flores, pero de las flores donde están, es la naturaleza, y todo el mundo las puede coger. Pues si esto, esto no es objeto de propiedad intelectual, ¿qué es objeto de propiedad intelectual? Una sentencia de Francia dijo que la forma de este envase de perfume que había hecho una escultora francesa era protegible por propiedad intelectual. Bien, estaba condicionado porque el conflicto era entre la escultora y la empresa vendedora de los perfumes, que no le quería pagar por los royalties, por no sé qué. Pero el caso es que el Tribunal de Justicia de la Corte de Casación dijo que sí, esto era protegible por propiedad intelectual. Si esto es protegible por propiedad intelectual, no se les ocurra nunca más diseñar un envase de este tipo. Es absurdo, ¿verdad? Al menos yo lo creo, porque esto es para mí normal. Una aberración grande o más grande aún era el caso también de los tribunales franceses, que consideró que la serigrafía en una botella de vino del escudo papal era protegible por propiedad intelectual y por lo tanto a los de la bodega se les tenía que conceder un derecho de propiedad intelectual. ¿Saben qué significa esto? En puridad. Que ni siquiera el Vaticano puede utilizar ahora su mismo emblema si le da la gana de ponerlo en botellas. Porque el Tribunal de Justicia ha dicho que la serigrafía del escudo papal le pertenece a esta empresa. Y lo mismo hizo también un Tribunal de Justicia francés que dijo que un tapón de botella hecho con forma de ojiva era susceptible de protección por propiedad intelectual. Teniendo en cuenta que en Francia el diseño es una de las primeras potencias mundiales en cuanto a diseño, es lógico que los tribunales de justicia franceses quieran proteger, dar la máxima protección a los diseños de sus creadores. Pero esto lleva a un resultado absurdo. Si ese objeto con esa forma que accidentalmente ha sido destinada para un tapón de botella es protegible para esa empresa, ya nadie más puede diseñar balas, ni ningún otro objeto, ni vibradores, ni preservativos, porque un tribunal francés ha dicho que esta forma es de fulano. ¿Cuánto tiempo llevo? Seguro que demasiado. Por lo tanto, una petición. Alguien dijo que el diseño textil pasa muy mal momentos en España. Y ir a la oficina española de pacientes y marcas es muy caro. Y como decía Antonio Miró, yo en una colección de cada año hago 56 diseños. Si tengo que pagar un royalty, tengo que pagar a la oficina española de pacientes y marcas por cada diseño, me va a salir por un ojo de la cara. Entonces los diseñadores textiles catalanes pretenden entrar en el registro de la propiedad intelectual. Y uno de los dibujos era esta guayabera. Le pregunté al sujeto al que le denegué la inscripción si yo te reconozco, esto no es constitutivo, pero si yo o alguien te reconoce un derecho sobre la guayabera, ningún país de Centroamérica podrá diseñar a partir de entonces camisas tradicionales. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que para ti, para toda tu vida, más 70 años más y para todo el mundo, tú solo podrás hacer guayaberas. No, 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 yo lo quiero solo para España. Y además la moda es muy contingente, las modas son de un año para otro, a lo sumo, dos años. Pues coño, perdón por lo tanto. Pues vete al sistema que corresponde que será caro y será ineficiente y será lo que sea, pero es el que toca. Hay muchísimas más dibujitos y más tonterías que les podría explicar, pero baste esto para que sepan que los tribunales de justicia, por regla general, cuando se encuentran ante una circunstancia como esta, dicen, esto, aquí ha habido una infracción, porque alguien se ha aprovechado del esfuerzo de otro. Y entonces, si la demanda ha sido mal planteada, pero creen que tiene que proteger al sujeto que pide amparo, a veces dicen, bueno, pues voy a aceptar propiedad intelectual. Eso no quiere decir que lo sea. Mejoremos la normativa y las formas de protección de propiedad industrial, mejoremos las formas de protección de estos elementos genéricos, pero no olvidamos que todo el mundo pueda utilizar los mismos colores, las mismas formas, las mismas notas musicales, porque todos tenemos derecho a utilizar el mismo lenguaje, el de los colores, el de las formas, el de la música y el de las letras. Adiós. Muchas gracias, Santiago, por este maratón, por este ejercicio y también por haber puesto, por un lado, claridad y oscuridad, haber demostrado que este es un tema muy complejo, que gracias con la ambigüedad y que hay que estar en el sentido. La siguiente presentación es, esta tarde, está a cargo de Ignacio Labastida. Ignacio Labastida está al frente, en el Estado español, probablemente, el modelo más extendido y más conocido de un sistema alternativo de licencias de comunidad intelectual. Estamos hablando, por supuesto, de las licencias Creative Commons, que ha cumplido ya casi diez años, casi diez años, a punto de cumplir su primera década de existencia y que, por lo tanto, ha corrido un tremendo recorrido desde ser una idea incipiente a ser casi un estándar de adopción internacional. Muy bien. Pues, ahora, si podrías en realidad. Perfecto. Como Santi se ha comentado son otros puntos, yo en un minuto lo acabo esto. No intentaré ser breve. A ver, voy a recoger la última parte de Santi porque me ha gustado cuando hablabas de los colores. Yo tengo que confesar, delante de todos, estoy rodeado aquí de abogados y gente de derecho. Yo vengo de la física, del mundo de la física, pero también tenemos problemas de propiedad intelectual y tenemos problemas de diseño. ¿Cuál fue el problema? Pues se nos acusó a la Sociedad Catalana de Física de plagio o de copia del diseño de los colores del arco iris. Durante el año de la física hicimos un fantástico cartel en el metro, que poca gente vio porque los recursos eran muy limitados, donde poníamos el prisma famoso, el experimento de Newton, y poníamos como la luz blanca quedaba refractada con el orden de los colores. Pues un diseñador nos acusó y nos quería llevar a los tribunales porque le habíamos copiado el orden de los colores. Yo, mi opción, no lo íbamos a hacer, era regalarle al tratado de óptica de Newton para que viera que no era una cuestión de copia. Pues bien, yo creo que este es el problema que tenemos actualmente, que Santi, yo creo que como nos ha enseñado, ve cada día. Esta paranoia, esta protección, esta obsesión por quererlo registrar todo, por querer tener estos derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, todo controlado. Y entonces, lo que desde Creative Commons llevamos tiempo de intentar hacer es cambiar un poco todo esto. Yo siempre digo que cuando a veces desde los ámbitos más tradicionales de la propiedad intelectual se nos dice que queremos cargarnos la propiedad intelectual, que somos un lobby pagado por Google y por no sé cuantos para acabar con los derechos del autor, etcétera, etcétera, yo siempre digo que lo que hacemos nosotros es un poco pedagogía positiva de la propiedad intelectual. Nosotros lo que siempre hemos apostado es por el autor. Por el autor para que siempre pueda decidir en cada momento cuando crea una obra, cuando crea un diseño, después podemos discutir sobre una cosa u otra, pues que pueda decir qué quiere hacer con aquello. Yo desde todos estos años, hace diez años prácticamente desde las licencias, yo me metí en esto en el 2003, a principios del 2003, lo que lloviendo es un poco que durante estos años el autor se le obliga prácticamente a ir por un camino. Y yo lo que lucho, digamos, es para que el autor pueda decidir. De hecho, en la ley dice que el autor tiene ese famoso derecho moral de decidir qué hacer con su obra. Y en la realidad esto no es así. Nosotros, desde el proyecto Creative Commons, lo que estamos haciendo es dar herramientas para que aquellos autores que quieren que libremente puedan ejercer los derechos de autor en un método o en un modelo diferente al típico de todos los derechos reservados. Aquello que vemos como casi por defecto. Yo vengo de la Universidad de Barcelona y cuando yo pregunto a la gente de la Universidad por qué en nuestra página web tenemos todos los derechos reservados, la respuesta siempre es la misma. Ah, porque lo hace todo el mundo. O ah, porque sí, porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo creo que nos falta ese momento de reflexión de hacer. Es necesario. ¿Por qué no nos planteamos otras posibilidades? ¿Por qué, como dice aquí el leva del Congreso, de las jornadas, por qué no compartimos? Porque es posible. Hoy en día es posible. Aún tenemos algunas trabas. Aún tenemos, que hablábamos al principio de la ley y de cómo está montada la ley. Aún tenemos algunas trabas para intentar que esto sea posible. Aún hay algunas cosas que acaban de no funcionar, de no funcionar del todo. Pero yo creo que lo ideal sería esto. Poder dar herramienta, una herramienta legal, suficientemente consolidada, para que un autor pueda decidir, pues mira, yo esto lo quiero compartir con todo el mundo. Quiero que este diseño, pues como decía en esta mañana, pues se pueda descargar. Quiero que esto se pueda copiar tranquilamente sin que nadie se obsesione y lo hago mal, lo hago bien, si tengo un límite educativo, tengo un límite artístico, como decía alguien durante la comida. O incluso para que, pues un autor pueda decir esto, lo dejo a todo el mundo, y que luego no aparezcan unos herederos a pelearse con la sociedad. Es lo que hablábamos esta mañana con la famosa silla esta azul y roja que nos comentaban la compañera holandesa. Pues bien, yo creo que esto es posible. Es posible ir cambiando la mente de la gente, cambiando la ley poco a poco. La gente de Creative Commons siempre dice que ellos crearon Creative Commons por una necesidad. La necesidad de cambiar la manera de tener herramientas legales, porque cambiar la ley era muy difícil. Ellos intentaron tirar atrás lo que era la última modificación de la ley americana en lo que se diría en el dominio público, la extensión de esos derechos, esos 70 o 80 años después de la vida del autor. Como fracasaron en eso, dije, bueno, luchar directamente contra la ley va a ser difícil. Vamos a intentar buscar esas herramientas que hagan que la ley sea, de algún método, de alguna manera, más flexible de lo que es ahora en la actualidad. Muchas gracias. Y el último participante es el Javier de la Cueva. Javier es un experto entre las intersecciones entre dos tipos de códigos, entre el código legislativo y el código informático. Y ha desarrollado prácticamente toda su carrera, creo, en ese espacio. Como abogado, ha estado frente de muchísimos procesos judiciales que han defendido de alguna manera el espacio de las libertades en Internet en España y eso ha convertido a una forma en una de las voces más utilizadas de la Comunicidad Internacional en España. También se han implicado en muchos procesos de repositorios de código. Quizás menos conocidos con estos trabajos, pero es tremendamente interesante y creo que es una música más para esta primera ronda y abrir una siguiente que creo que va a ser por lo largo de lo que te damos por también una serie de consultas. Creo que tenemos la oportunidad de hacer un gran consultorio jurídico colectivo. ¡Horror! Gracias, también. Muchas gracias, Osuís. Bueno, muchas gracias, Osuís, por tu presentación y muchas gracias a la organización. Y yo quisiera simplemente, bueno, plantearme una cuestión que si logro que que vemos todos con una duda, no voy a hacer ninguna situación salvaje, pero si logro que podemos, yo creo que habré cumplido con lo que yo espero lograr hoy. Y yo parto de dos dogmas, o de un dogma, que es yo creo la propiedad intelectual, la propiedad intelectual genera y promueve la creación. Esto cuántas veces lo hemos oído, lo hemos oído miles, infinitas veces. Siempre nos están contando aquello de que yo creo la propiedad intelectual. Aplicar conceptos tales como los de creer en un concepto que evidentemente es jurídico y que fundamentalmente lo que tiene que tener es una teleología. Esto es una finalidad. Es algo que a mí se me escapa, porque yo la teología o las creencias prefiero dejarlas para otro tipo de cuestiones como la ouija o determinado tipo de razonamientos, reflexiones o de fenómenos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de procesos de creación ya es algo que es absolutamente antiguo, es antiquísimo. Ya el propio Platón lo que nos planteaba son la existencia de tres conceptos que son elementales dentro de todo lo que es nuestra cultura. En primer lugar, es el concepto del original. Había aquella idea original, la idea máxima, la idea magnífica, a lo cual luego venía la copia que era lo que se sucedía y lo que ocurría aquí en el mundo en el que nosotros estamos. Y luego posteriormente teníamos aquel simulacro. Y el simulacro era aquel fármaco, aquella historia que era algo que intentaba ser lo que no lograba ser. Y sin embargo ahora lo que estamos en un mundo en cual la copia es digital, la copia es crónica y por tanto ya no hay diferencia prácticamente entre la copia, entre el simulacro y ya tampoco tenemos ninguna diferencia entre lo que pudiera ser el original. Y además siempre lo que tenemos que tener en cuenta es una anécdota que por ejemplo cuenta este autor italiano en su libro, Gomorra, que lo habréis leído quizás algunos, el cual lo que está diciendo es que de repente llegan aquellas grandes bancas y llegan y a una serie de familias y les dicen queremos esta serie de bolsos, queremos 200 bolsos y cada bolso lo queremos a 200 euros. La primera familia que me haga tantos bolsos a 200 euros en tal tiempo es la familia que se va a llevar el dinero. Y por tanto esos 200 bolsos que son los primeros que llegan son aquellos que aquella gran corporación, estamos hablando de Cristian Dior, estamos hablando de Carolina Real, estamos hablando de cualquier otra, lo incorporan dentro de sus tiendas, lo encontramos allí, pero aquellos otros bolsos que son exactos, idénticos, plafóricamente hablando serían un poco como los simulacros, pero que podían de haber sido hechos tres días antes, podían haber sido los que estuvieran en el escaparate de la tienda, de repente pasan a ser simulacros, o sea, pasan a ser la copia, pasan a ser no pirata, ya el simulacro que ahora se llama piratería, pasan a ser la piratería y nos los encontramos por tanto en circuitos que ya son a través de otro tipo de tiendas. Y que lo que hacen es refuerzan no solamente la existencia de lo original, sino que lo original se ve reportado muchas veces por la existencia de un mercado secundario, que es aquel que está vendiendo las copias, porque el mercado original no logra tener tanto glamour si no es imitado. Una marca de prestigio tiene que tener imitaciones, si no tiene imitaciones, por tanto, no tiene ningún tipo de trascendencia al tipo económico. Esto lo que nos lleva es a cómo creamos, y esto es algo que se resulta universal. Vamos a ver, siempre lo que nosotros vamos a tener es una serie de repertorios, una serie de repertorios que pueden ser colores, que pueden ser formas, que pueden ser palabras, que pueden ser fonemas. Tenemos diversos sistemas también de creación, pero fundamentalmente siempre lo que hacemos es, ese repertorio lo congregamos, lo agregamos, lo combinamos, lo permutamos, y a esa permutación, combinación, agregación de repertorio le dotamos de unas capacidades simbólicas. Y esta es la clave de la creación. Si no existe una interacción entre el símbolo y la realidad, entre el objeto que nosotros estamos dando y el símbolo que representa, realmente no tenemos prácticamente un proceso de creación. Y esto lo vemos cuando de repente ponemos Radio Nacional y nos está contando aquel locutor que, por supuesto, aquella sonata de grill, lo que representase el verano o el invierno de allí, de los mares del norte. Obviamente, yo lo que siempre pienso es cómo puede representar los mares del norte. Bueno, pues sí, pues parece ser que los grandes entendidos dicen que aquella serie de melodías o aquellas combinaciones de notas, que serían los elementos atómicos de la creación, realmente lo que está haciendo es representando simbólicamente, está simbolizando otra realidad diferente de lo que es la pausa de obra de arte. Pero bueno, eso ya sería una cuestión muy larga y entrar en cuestión el tipo estético, incluso, pues ya lo que pudieran ser todas las cuestiones sobre la estética de la creación, etcétera, etcétera. Obviamente, en siete ritos y en una charla de tipo jurídico no habría que entrar. Pero sí que es importante una cuestión. ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho lo que dice es, oh, nosotros le vamos a proteger a usted su creación. ¿Y cómo le vamos a proteger su creación? Pues le vamos a proteger su creación impidiendo que alguien copie lo que usted ha hecho o que alguien haga copias obras derivadas de lo que usted ha hecho. O sea, que si usted ha hecho este objeto de aquí, nadie lo que puede hacer es cambiarlo sutilmente o sustancialmente para obtener otra obra. Ah, pero no habíamos quedado en que el sistema de propiedad intelectual y el sistema de propiedad industrial nos han contado como uno de los carpas que nos tenemos que aprender es que la propiedad intelectual, yo creo en ella, lo que hace es proteger a la autoria, además lo que hace es promueve la creación. Pero ¿cómo se puede promover la creatividad si lo que estoy haciendo es bloqueando los sucesivos desarrollos de las recombinaciones de ese repertorio al cual yo doto de una capacidad, de una identidad simbólica? Esto es muy paradójico. Y no es que sea muy paradójico, es que yo defiendo que es una falacia, que es un sofisma. ¿Por qué? Porque lo que hizo el derecho para salir de ese sofisma, de esa falacia es, no, no, es que lo que nosotros hacemos mediante ese bloqueo de la creatividad, que no te van a decir nunca, que es un bloqueo de la creatividad, sino que lo que van a decir es, estamos protegiendo su creación, o sea, protegiendo la creación, por tanto, equivale a que usted no pueda, que nadie pueda hacer desarrollos de su creación. Si usted ha hecho una creación hasta aquí, a partir de aquí nadie puede hacer otra. Cuidado con los oídos, pero capacidad simbólica es esencial y es fundamental. ¿Por qué? Porque si no no existiría una marca que se llamara Apple, que representa todo un mundo simbólico que precisamente esos ordenadores, o una marca que se llama Mercedes, que representa todo un mundo simbólico, no de mujeres, sino de coches. Entonces, de coches y de prestigios, etc. Con lo cual, al final, lo que el derecho nos dice es, este bloqueo que yo estoy haciendo, o sea, impedir la creatividad, porque ya lo que estoy haciendo es que impido las propensiones de esta serie de formas, impido las difurcaciones de esta serie de recombinaciones. Esto es, dicen, proteger la innovación y proteger la preventividad. Sinceramente, yo creo que no es así. Yo creo que el derecho a ello que se encuentra es con un camino, es un callejón sin salida. Pero lo que sí que te está diciendo es, como yo bloqueo es, de esa manera bloqueo, os permito que ese autor, al bloquear las demás posibilidades recombinatorias del repertorio que ha hecho ese autor, lo que yo estoy haciendo es, le estoy permitiendo tener un monopolio determinado sobre eso, y de ahí es donde él va a obtener dinero y de donde él va a poder desarrollar toda su mercadería y su línea de negocio. Bien, ¿de acuerdo? Estamos entonces de acuerdo. Y eso sí que estoy de acuerdo porque, de esa manera, esa persona se verá beneficiada. Pero lo que no se verá beneficiada es la creación. Lo que se verá beneficiada son determinado tipo de autores. Y al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues, por ejemplo, solo el 4% de socios de la Sociedad General de Autores gana más que el salario mínimo interprofesional. El 75% de los ingresos de la Sociedad General de Autores solo lleva el 4% de los autores. Iguales números podemos ver también en otras entidades de gestión y con respecto a otro tipo de creaciones. ¿Qué es lo que genera ese sistema de protección de la creación? En teoría, las grandes concentraciones de negocios y las grandes concentraciones mercantiles. Entonces, yo ahora ya, simplemente, para finalizar, referirme a dos puntos. El mundo de la moda. Ya sabéis que los tacones rojos pintados por la parte de abajo no se pueden ser objeto de propiedad industrial. Ya hemos visto los ejemplos que te has estado dando, que me ha parecido perfecto. Y digo, mira, así ya me hago un trocito que eso no puede ser propiedad intelectual. Pero lo que sí que podemos ver es que todo el mundo vive de la hostelería. Eso sí, siempre y cuando la tortilla de patata te la repienes y la tortilla de patata te la hace mal, realmente ya ese bar ya puede cerrar mejor. Entonces, a lo que vamos es que cuando nosotros tenemos un repertorio que no es cerrable, que no es modificable y que nadie puede apropiarse del mismo, o una recombinatoria que es libre, también hay muchos conturos de voce que pueden vivir de ellos. El que acabo de pitar ahora, que es el de la hostelería, funciona de maravilla. El de la moda funciona de maravilla. Y el último, al cual me quiero referir, es el nuestro, el de los abogados. Los abogados podemos copiar la ley, podemos copiar las resoluciones judiciales. Más allá, tenemos que copiar la ley, tenemos que copiar la mejor de las resoluciones judiciales. O sea, tenemos que ser muy grandes y muy buenos copiadores y muy buenos combinadores de resoluciones judiciales y de leyes, porque esa es la manera que nosotros tenemos que trabajar. Y dice el artículo 13 de la ley de propiedad intelectual que las resoluciones judiciales y la ley no están sometidas a propiedad intelectual. ¿Y cuántos vivimos del derecho? Abogados, procuradores, notarios, registradores, registradores de la propiedad intelectual, Nacional Bastida, que en la parte jurídica muy importante, Luis de Vicente, que lo que hace es presenta cuestiones sobre la propiedad intelectual en este proceso congreso de la propiedad intelectual y no nos olvidemos por último de los políticos y de los delincuentes. Muchas gracias. Bueno, tengo un poco la sensación de que si teníamos muchas dudas y pocas certezas hace unos 50 minutos, ahora tenemos muchas más dudas y menos certezas. Todas las presentaciones juntas nos generan el escenario de que estamos en una cuestión, por un lado, que necesita de replanteamiento, que debe de admitir distintas lecturas porque genera pocas verdades de peso en por sí y además que genera también claramente conflictos, posiciones de entrada donde no está claro establecer necesariamente hacia qué lado cae en el social. Así que, por un lado, me gustaría abrirte un debate y invitándoos desde ya a incorporaros a él, que podéis hacer preguntas y tal, lanzar la primera pregunta a Bocaján, a la mesa completa. ¿Es la actual formulación de la propiedad intelectual y la propiedad industrial en 2012 la más adecuada para, por un lado, fomentar los procesos de creatividad e innovación y, por otro lado, asegurar la propiedad intelectual. Bueno, que un sacerdote hable mal de la doctrina que le imparte, pues no queda muy bien, pero la verdad es que yo creo que hoy en día la propiedad intelectual protege unos monopolios de absurdos que esta vez no es una. O sea, el problema de, sobre todo, de las redes de Internet ha generado tal desapego al respeto al trabajo de otro que la normativa ha reaccionado de manera furibunda hacia el otro sentido. Es decir, prohibir, 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 crear, crear, pues lo que ha dicho mi compañero lo de Lobotén. Lobotén sabeis que tiene una marca concedida en Europa y denegada en Estados Unidos, que significa que todos los zapatos de tacón de aguja que sean de un rojo determinado, pues será infracción a su creatividad. Es una absoluta memez y una idiotez, pues incluso en la corte de Luis XVI ya se hacía y podríamos decir que Lobotén no hizo más que retomar una tradición, una tradición fija y de ricos, pero es decir, el derecho reaccionado a la inversa, pues nadie respeta, pues yo palo, 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 palo. Pues no. Lo que se tendría que proteger, tendría que mejorar, me parece que son aquellas normativas de competencia desleal. ¿Qué quiero decir con ello? No aquel que utiliza algo y honestamente elabora una obra, la recrea, la mejora o incluso la empeora, sino aquel que se aprovecha, vampiriza el esfuerzo de otro, que le cuesta trabajo hacer, que le supone una inversión de trabajo, de esfuerzo, de dinero. Saca un producto al mercado y luego ve que a saco paco, pues diré que me disculpen los chinos, pero los chinos lo fabrican mucho más barato, lo importan aquí a Mansaba y lo venden muchísimo más barato. La competencia desleal. Es un concepto que os parecerá extraño, pero es una figura paralela a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual nació, bueno, se duda de cuándo nació, pero dijéramos que los paños actuales nacieron como lucha de dos grandes tendencias. Los que consideraban que la propiedad se tenía que proteger a OTAN UTRANZA y aquellos como los socialistas utópicos que decían que no se tenían que proteger la propiedad intelectual porque si alguien tenía capacidad de crear, pues era porque el sistema, la sociedad, le había dado cultura, le había dado medios para poder desarrollar frente a otras clases menos favorecidas su creatividad. Frente a estos dos polos nació una figura intermedia que es, bueno, te voy a dar monopolio a ti, creador, cuando hagas una obra realmente original, fruto de tu esfuerzo, pero la sujetaré a limitaciones. ¿Qué está ocurriendo hoy con las leyes de propiedad intelectual? Están olvidando estas limitaciones, están desplazando el polo solo hacia el lado de los que creen que es una propiedad, una propiedad legítima y que se tiene que proteger a macha y martillo. No, yo creo, parecerá un poco carca esto, pero me parece que la verdad está en el centro, en el equilibrio. Las leyes de propiedad intelectual no son equilibradas. Y respecto a las leyes de propiedad industrial, vosotros lo sabréis, es un sistema sacacuartos y que a mí me da la sensación de que a la hora de la verdad no ofrece una verdadera protección. Pero aquí tenemos un especialista en propiedad industrial que lo podrá explicar mejor y defender mucho mejor este sistema sacacuartos. Sacacuartos tú no, eh, el sistema. Bueno, yo creo que en el planteamiento que se ha hecho en estas últimas intervenciones están todos los extremos del debate. En definitiva, yo explico un poco el sistema propietario, que es un sistema de dominio y un sistema que podemos exacerbar hasta el máximo, como decía Santi ahora, en donde el propietario como tal, y a entrada eso significa muchas cosas, tiene un poder absoluto sobre esa cosa que ha creado o que ha adquirido de otra forma, no siempre creando. Y en el otro extraño tenemos un mundo en donde la copia no solamente no debe perseguirse, sino que incluso es positiva para la promoción del propio artículo. Bueno, yo, como decía Santi, estaría más bien en una situación intermedia de no creo que la copia promocione en absoluto. Promociona hoy en día, quizás, porque con el sistema de propiedad intelectual permite esa promoción por el ruido que el propio sistema genera al personal perseguir uno a otro en esa continua lucha de sacar cuartos, unos por parte del original y otros por parte de la copia. Si admitiéramos la copia per se, sin ningún tipo de ruido, pues, efectivamente, creo que acabaríamos con la posibilidad de generar originales, ¿no? En este sentido. Yo me pido más con una situación intermedia, una situación de licencias en donde quien más desea el autor y el autor decida hasta dónde quiere llevar la explotación o el compartir su obra. En cuanto a lo del equilibrio, yo pienso que el sistema tiende a ser equilibrado. El sistema quiere ser equilibrado. La propiedad intelectual nace como un sistema de equilibrios. Equilibrios entre el autor y el productor, equilibrios entre la sociedad y los que crean, siempre equilibrios, ¿no? Y buscando ese punto. Lo que pasa es que los equilibrios sabemos que tienden a desequilibrarse con mucha facilidad y actualmente no hay duda de que la situación está desequilibrada. Pero yo creo que el esquema sirve, el esquema es todavía posible porque no hay más remedio que identificar a creadores y a creaciones. Es decir, si no identificamos creadores, creaciones, inventores e invenciones, cualquier cosa, ni siquiera el plagio, será posible llamarle plagio. No sabremos quién plagia qué, de quién. Por lo tanto, es necesario un sistema que identifique situaciones. Luego esas situaciones, ¿cómo las va a tratar o cómo las va a gestionar en el mercado? Porque el mercado por ahora existe y seguirá existiendo durante un tiempo mientras no modifiquemos nuestra forma o nuestro paradigma social. ¿Cómo hacemos que funcione este sistema en este mercado? Bueno, ahí es donde podríamos hablar de aportar mucho los plazos de protección, en poder acceder mucho más a las obras que están en periodo de teórica protección y en muchos otros casos y en fomentar probablemente la intervención de licencias Creative Commons para facilitar este intercambio de conocimientos, porque en definitiva estamos hablando siempre de información, información en sentido estricto. Bueno, esta sería mi opinión en este debate, lo que se ha planteado en todos sus extremos. Un par de cosas. Yo estoy de acuerdo con Santi de que los límites, como decía alguien, están muy limitados. Están muy limitados porque los han querido limitar. Yo sé que existe una leyenda urbana que dice yo en nombre de la docencia puedo hacer lo que me dé la gana, pero si os vais a la ley y veis el artículo 32 veréis que en nombre de la docencia no podéis hacer lo que os dé la gana y menos, por ejemplo, si no estáis en la declaración reglada. O no estáis en una aula. Y es absurdo que en el año 2006, cuando se hizo aquello, hicieran un límite tan limitado para hacer una cosa como la enseñanza, que solo se pueden utilizar pequeños fragmentos, pues la verdad es que sorprende. Sorprende justamente a los docentes y sorprende a los estudiantes y sorprende un poco a la sociedad en general. Yo creo que un gran fallo, digamos, de las leyes de programación actualmente son los límites, no hay unas limitaciones. Otro gran fallo sería el valor que se daba a la reproducción, a la copia. La ley está pensada como que la copia tenía un valor y en su momento inicial tenía un valor. Pero hoy en día copiar, y aseguro que aquí Javier dirá algo, es unos y ceros, como repites muchas veces. Pues no sé si deberíamos replantear, reformular la ley de propiedad intelectual, pensando en dar valor a otras cosas que no el solo hecho de copiar. Yo no digo que copiar es bueno, lo importante es que digáis de dónde copiáis. Y esto creo que es el trato que deberíamos hacer, respetar autorías, pero ¿por qué no? Copiar, copiar para crear cosas nuevas, crear cosas sin aprovecharnos de otros, como decías tú, las competencias de A. Esto creo que genera más conocimiento, genera más riqueza, genera más cultura, creo que es bueno. Respecto a las licencias, ahora voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. No hagamos un abuso tampoco de las licencias. Yo a veces me dicen, bueno, pues ya está, vamos a poner licencias Creative Commons y ya está. Entonces, lo que me asusta es ver como instituciones públicas utilizan, por ejemplo, digitalizaciones de cuadros del siglo XVII o siglo XVIII y me dicen, mira Ignasi, hemos puesto esto en Flickr, qué guays que somos, 2.0, ya nos ponemos la medalla, somos una institución centenaria, bicentenaria, tricentenaria, pero estamos aquí en las nuevas tecnologías y como somos súper guays, le hemos puesto además una Creative Commons. Esto es una aprobación. Entonces, yo pediría que toda esta gente pensara qué está haciendo. Dominio público es dominio público ya sea físicamente o digitalizado. Por favor, dejadlo en paz. No pongáis cosas extras que no tienen ningún sentido porque instituciones públicas lo están haciendo y entonces me ponen barreras como que no puedo hacer obras derivadas o no puedo hacer usos comerciales de algo que es público. Entonces, por favor, no abusemos tampoco de las licencias, pensemos que hay cosas que son dominio público y que hay que disfrutarlas. A mí me encanta, por ejemplo, ahora últimamente hay muchos investigadores que publican en revistas y ponen una licencia que le ponen CC0. Es la más abierta de todos. Ya no quieren ni tan solo que se les cite. En el mundo continentado esto sería más complicado en la tradición del derecho de autor, pero en la tradición copyright dicen, pues que es igual. Lo que nos interesa a nosotros es que esto llegue a todo el mundo. Pues bien, intentemos también no abusar de este licenciamiento cuando no es necesario. Creo que está explícito en el discurso de todos que nadie crea sobrebarrecho hoy en día. Nadie crea nada de la nada. Sabemos, nos han enseñado, tenemos un caudal y ese lo aplicamos para crear. No es esto transformar. Y en segundo lugar, para explicar, para matizar lo que yo decía y que ha apuntado aún más Ignasi respecto a la esquizofrenia del derecho, hay una categoría de obras que se llaman las obras huérfanas. Son aquellas obras que nadie sabe si están en el dominio público o no, si se pueden usar o no se pueden usar. Ante esta categoría de obras que son, no os podéis imaginar lo ingentes que son, porque hay muchísimas obras que no se saben quién las hizo, que no se sabe quiénes son los herederos de quién las hizo, que no se sabe cuándo murió o quién las hizo. Y todo esto está en bibliotecas, hemerotecas, archivos. Son patrimonio cultural que encima vosotros con vuestros impuestos estáis guardando porque lo están haciendo las instituciones públicas. Pues respecto a este caudal de bienes que se podría dar acceso al ciudadano para su perfeccionamiento, para su mejora, para su incremento cultural, pues ante esta categoría de bienes, ¿cómo reacciona el derecho? Que nadie haga nada, no sea cosa que parezca el titular de derechos y no pegue un palo. Bueno, hombre, por Dios, si Pierre Bruton lo decía, coño, el autor tiene que devolver algo a la sociedad. Pues ante la duda, no repetiré, no acabaré. Hay una cuestión que a mí me quiero resaltar y es que para mí las típicas premisas son las que nacemos, que la propiedad intelectual fomenta la creación, y eso es lo que yo pongo en duda. Porque yo no sé si existe una copia o no copia, etcétera, etcétera. O sea, yo ahí ya no quiero entrar, pero lo que sí que quiero es que dudemos de aquellas máximas que nos han enseñado y que nos expliquen, porque las tenemos que tratar como verdades dogmáticas. Yo no he investigado, he visto, Postlet tiene unos libros magníficos y unos artículos magníficos sobre las incidencias económicas sobre lo que es la cantidad intelectual, el derecho a autor, etcétera, etcétera. Bueno, pues todavía no he logrado, y eso a lo mejor yo soy muy torpe, todavía no he logrado encontrar ningún autor que me convenza, que me haya podido convencer de que, en efecto, la propiedad intelectual lo que hace es generar modelos en los cuales lo que se promueve es la creación. Entre otras cuestiones, ¿por qué? No nos olvidemos que nuestra cultura, durante 2.300 años, no ha tenido propiedad intelectual. Entonces, si no ha existido propiedad intelectual durante 2.300 años, 500 a.C., hasta finales del 1700, nadie nos venga a decir que la propiedad intelectual es necesaria para que exista cultura, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, cuando desde el Ministerio de Cultura se nos está sistemáticamente también repitiendo otro mantra y es que es necesaria la propiedad intelectual para que existan obras culturales de calidad, yo lo que siempre pongo es en el ejemplo de cuando teníamos TN Plus, que desapareció y al día siguiente amaneció una grandísima obra de propiedad intelectual privativa que es, en un gran hermano, 24 horas. Eso está bajo propiedad intelectual privativa, con lo cual la calidad y la propiedad intelectual tampoco está demostrado que tengan una relación biunívoca. O sea, cuando tenemos 2.300 años sin propiedad intelectual de una calidad máxima y luego tenemos unos 300 años, unos 200 años, los cuales, bueno, pues tenemos grandes hermanos. Entonces, por favor, cuando nos hablan de que es necesaria un propiedad intelectual para que exista calidad o cuando nos hablan de que es necesaria un propiedad intelectual para que exista cultura, yo creo que la historia nos ha demostrado que es algo que lo contrario. Bueno, te lo voy a discutir un poquito. Por favor. Yo creo que sí, en algunos casos. Vamos a ver. La verdad es que cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de muchísimas cosas. Hablamos, como decía antes, de diseño, de marcas, de patentes, de derechos de autor y dentro de derechos de autor hay diferentes también áreas que se tratan de de una forma diferente y al final lo ponemos con una bolsa y hablamos aquí en una hora y media de algo que ha ocupado años y años de literatura. Yo creo que la propiedad intelectual entendida en sentido estricto y cuando hablamos sobre todo de derechos de patentes, sí, que es donde nacen de alguna forma las primeras manifestaciones del derecho propietario sobre un bien inmaterial con la parte veneciana en 1646 en el sur de Alemania, no en Venecia como se cree, para extraer aguas de las minas. Básicamente lo que se hace es una especie de concurso y se fomenta la creatividad, en ese caso la inventiva, para que los inventores son los que saben extraer los poceros, que saben extraer agua de los pozos, debo ser muy pesados, muy cortados, hagan diferentes modelos para poder extraer ese agua y en el mejor modelo se lleva el premio. El premio es la explotación exclusiva durante un tiempo, en forma de privilegio, todavía no es un derecho de propiedad. Pero de alguna forma ahí nace este sistema de protección. ¿Y qué es lo que pretende este sistema? Pretende lo mismo que sigue pretendiendo hoy en día el sistema de patentes, por ejemplo, que luego se puede malinterpretar en muchos otros ámbitos. Y es que uno invierta un esfuerzo muy importante con el objetivo puesto en la posibilidad de tener una exclusiva durante un tiempo que le permita recuperar esa inversión que ha aportado. Por otra parte hay un intercambio, puesto que en el momento en que logra patentar, es decir, divulgar, patentar no es esconder, es enseñar. Precisamente es todo lo contrario. En el momento en que uno inscribe una patente a la que ha dado después de mucho tiempo o poco tiempo de trabajo de inversión, esa patente se hace pública para todo el mundo. Otra cosa es que no la van a poder utilizar, pero la pueden leer, la pueden ver y la pueden desarrollar, la pueden manosear y lo que pueden hacer es otro invento a partir de esa patente, a partir de ese invento que se acaba de publicar. El inventor de la patente tendrá 20 años para disfrutarla en exclusiva. Esta es la historia y esto es lo que se entiende fomentar la patentabilidad o la inventiva, en este caso las invenciones, en el ámbito que sea. La verdad es que hasta ahora ha funcionado mejor o peor, pero ha funcionado. Yo estaría dispuesto a buscar un sistema que funcionara todavía mejor. No me importaría en absoluto, no lo voy a determinar de una forma absoluta, pero esta es la comprensión de lo que se entiende por fomento, en este caso de la inventiva o de la industria en un determinado aspecto. Trasladar esto a la cultura, manosearlo tanto, llevarlo a la propiedad intelectual como la tenemos en España, desde el derecho de autor, bueno, se complica un poco el debate. Ya no es exactamente lo mismo. Quizás ahí sí que tendrían que están los códigos mucho más abiertos porque es todo lo contrario. Probablemente el efecto que se pueda producir sea diverso. Pero en el ámbito en el que estamos aquí, que es un mundo que está en medio de la invención, entre la invención y la creación, que es el mundo del diseño, donde lo que preocupa es tanto el aspecto estético que tengan los objetos en el sentido de que no sean agradables a los sentidos, como que sean prácticos en el sentido de que solucionen problemas de nuestra relación con nuestro entorno, bueno, pues es un sitio donde tenemos que tener muy en cuenta si hemos de proteger o no, cómo hablamos o cómo planteamos a gente que se dedica, o que a lo mejor dedica toda su vida a producir uno o dos productos importantes entre los cuales tienen que vivir, que todo lo que tienen que hacer es compartirlo y no preocuparse que de alguna forma obtendrán rendimientos. Bueno, es que va a realizarlo, probablemente. Habría que ordenar esto, porque sí hay formas. Aquí se ha hablado de las excepciones o de los límites, yo creo que la entrada está ahí, está en acortar los planos por una parte que es el límite más importante y por hacer esos agujeros del queso de loyer, que son los límites o las excepciones mucho más grandes, yo creo que por ahí estaría el camino. Pero no podemos dejar de proteger de alguna forma. Bueno, yo defiendo en este sentido la protección y un poco lo que ella significa en este sentido de promoción y defensa de la creatividad y de la invención. Bueno, yo por ilusiones simplemente, pero muy breve, muy breve. O sea, bueno, veo que estamos hablando entonces de cosas diferentes porque tú a propiedad intelectual le estás metiendo el concepto de los cajones, que estás metiendo dentro tanto a la propiedad industrial como a la propiedad intelectual. Y cuando yo he dicho propiedad intelectual, me estaba refiriendo estrictamente a esta segunda parte de lo que tú has dicho, que es efectivamente única y exclusivamente de propiedad industrial. O sea, esos, no dos de bolsos. No, pero luego ya, cuando acabo de hacer la ratificación ahora mismo, lo que he hecho ha sido, he hablado de propiedad intelectual. Tienes por razón, pero en el sentido de que he hablado de bolsos, pero en cuanto a la recombinación de un repertorio para llevar a cabo y para lograr una serie de símbolos. Entonces, de cómo funcionaba el sistema y críticas hacia la propiedad intelectual, no hacia la propiedad industrial. De todas maneras, también en eso, yo tengo otra pregunta, que es la que yo me hago. Y vuelvo a reiterar que no se trata de una situación, sino que se trata de una pregunta. La escuela de Palo Alto tenía un sistema fantástico que me parece maravilloso para reflexionar sobre determinado tipo de cuestiones. Y la metodología consiste en lo siguiente. Y nos decía, bien ustedes, hay una serie de cuestiones en esta vida que nunca jamás podremos racionalmente ser capaces de conocer. ¿Por qué? Pues porque para saber si tengo que estudiar la carrera de ingeniería o tengo que estudiar la carrera de Derecho, primero tendría que hacer una vida completa de ingeniero y luego tendría que hacer una vida completa de Derecho. Por lo cual, es absolutamente imposible que a los 18 años una persona pueda racionalmente tomar en consideración qué es lo que yo voy a hacer en el futuro. Entonces, para saber si el sistema de propiedad industrial es bueno o el sistema de propiedad industrial no es tan bueno, tendríamos que tener al mismo tiempo un sistema de propiedad industrial basado precisamente en que se hubieran dado esa serie de privilegios a unos determinadas máquinas industriales o personas que generan las máquinas industriales y al mismo tiempo tenerlo con una comparativa del otro territorio en el cual no se hubiera hecho eso y entonces a ver qué es lo que hubiera ocurrido. Porque claro, cuando por ejemplo encontramos también otros sistemas en la Edad Media en los cuales se establecen y no tienen nada que ver con la propiedad industrial sino con lo que serían los bloqueos o las fronteras que le ponemos a unos determinados desarrollos como pueden ser los caminos. Jacques Legoff nos dice que en el siglo XII y en el siglo XIII donde empieza realmente a desarrollarse el comercio es en aquellos lugares donde los caminos no cobran peaje para los tránsitos. ¿Por qué? Porque luego se desarrollan los mercados. Entonces, vuelvo a reiterar, no estoy haciendo firmaciones, no estoy haciendo preguntas y yo lo que creo es que para saber y poder afirmar con absoluta certeza que eso es así, yo entiendo que tendríamos que haber tenido al mismo tiempo experimentalmente un sistema en el cual no hubiera existido esa serie de privilegios dados. Como no lo hemos tenido, yo me sigo quedando con mi duda. Lo cual no quiero decir que el sistema que exista sea malo. Sí que creo que el problema de la propiedad industrial actualmente procede a que los registros viven de lo que cobran, con lo cual van a entrar y colar determinados tipo patentes como ha ocurrido en Estados Unidos, en Australia, la rueda y en Estados Unidos anticontentivo para sexo oral. Entonces, claro, ya te das cuenta que el sistema de la propiedad industrial, quizás lo que esté, es en un problema ya de bloqueo excesivo. Sí, hemos tenido escenarios de este tipo. Tú antes hablabas de los 2.500 años previos a la existencia de la propiedad intelectual. Análisis antropológicos, como decía antes, de etnias que sobreviven o que viven a su manera, como han vivido los últimos 3.000 años, nos han enseñado cómo protegen su propiedad intelectual. De hecho, existen tanto manifestaciones de folclore, como se les llama en la organización mundial de la propiedad director, que sería el derecho de autor, como manifestaciones de los conocimientos tradicionales, que sería la propiedad industrial, es decir, inventos. Los inventos para ellos son básicamente obtenciones biológicas que producen determinados efectos y que para ellos son tabú. Generalmente, esto lo protegen en forma de secreto del grupo. Es decir, si lo cuentas, te matan. Este es el sistema de protección. Y esto ha funcionado durante muchos miles de años. Y el sistema del folclore lo protege, Dios te matará si lo divulgas. Es decir, normalmente las manifestaciones autísticas son sagradas. Y lo sagrado está vinculado a un Dios o a un ser superior que te va a castigar si lo utiliza. Es decir, existe una necesidad de apropiarse de esas manifestaciones de la creatividad o la dimensiva que tienen y las persiguen de esta forma. Ahora, el problema es que ocurriría si eliminamos nuestro sistema propietario, que en el fondo, y como tú dices, de una forma demagógica, lo que dice es que nos protege de los males. O sea, a lo mejor si lo eliminamos resulta que se generan otra vez sistemas protectores privados. Es decir, vamos a guardar el secreto de esto que hemos inventado nosotros y, como lo contéis, os mato. Y vamos a explotarlo nosotros de alguna forma o vamos a tratar de mantenerlo. Podría, estoy fantaseando, ¿eh? Pero el deseo, es decir, lo que tendríamos que anular es el deseo de apropiarse de las cosas, entonces. Es decir, tendríamos que cambiar realmente la forma de pensar o la forma de entender que tenemos la propiedad. Esa es donde yo quiero llegar. No solamente bastaría con eliminar la propiedad intelectual o con acuarlo mucho, sino quizás tendríamos que cambiar a la gente la forma de pensar que tenemos en relación, toda nuestra relación por las cosas, ¿no? Yo quiero añadirle al público, porque estoy seguro que hay mucho que decir y mucho que añadir a esto. ¿Tenemos micrófono para el público? Sí, está viniendo. Ah, sí. Bueno, ¿se oye? Nada, simplemente quería pediros si podíais, bueno, cada vez que se siente que el debate se ha mantenido de abstractos y dentro también del derecho, y quería saber si podíais resumir una aplicación más focalizada en el diseño, dado que aquí los educadores van, de los enseñadores, el público, y si pudierais aventurar a vuestro terreno específico un decálogo de conducta que pudiera servir a la gente para mirarse dentro de ese paradigma que habéis expuesto, de manera genérica. Gracias. Primer artículo de mi decálogo. Todo el mundo tiene derecho a una remuneración por su esfuerzo, por su trabajo. Y a partir de aquí viene... ¿Eh? Sí, sí, sí. Es que mi exposición parecía que al excluir el diseño de la propiedad intelectual lo dejaba desamparado. No. Todo el mundo y vosotros, ya que estamos aquí los primeros de todo, tenéis derecho a una remuneración por vuestro esfuerzo, por vuestra creación. Segundo, tienen que hacer el sistema, vuestro sistema de protección, mucho más sencillo. Y tercero, y hasta, por lo que a mí respecta, sujeto a un grandísimo interrogante, quizás sí tendríais que mejorar los mecanismos de la competencia desleal. Tenéis derecho a crear con los elementos que tenéis para hacer vuestro trabajo libremente. Sin tener la espada de la motos de que, a lo mejor, en un lugar remoto, un tío dice que habéis hecho una cosa que se parece. ¿Eh? Pero si se demuestra que habéis vampirizado el trabajo de ese otro, os caiga todo el peso de la ley. Lo primero, castigaros porque habéis hecho una cosa similar, sería que os castigarían por propiedad intelectual. Castigaros porque directamente se demuestra que habéis vampirizado su trabajo, su esfuerzo, su inversión y su tiempo, sería competencia desleal. Y mi consejo iría en el sentido de siempre hacerlo de tal manera que dejéis como pulgarcito rastros de miguitas de que esa actuación es vuestra. El principal problema que nos enfrentamos cuando tenemos a un creador de la ley que lo que quiere hacer es demostrar que ha hecho un diseño suyo, que es de él, etcétera, siempre es un problema probatorio. La ley está muy clara en ese sentido, ¿eh? O sea, la ley está muy clara que si lo que estáis es bajo un salario de una determinada persona, los derechos ya, pues, dependerá de el tipo de contrato, si es funcionario público, si es funcionario público, si estáis en un ámbito de la educación, si está fuera de horas, si lo hacéis, pues, o sea, pero si es un trabajo que estáis haciendo para una determinada persona, ya estáis vinculado también con una cesión de derechos, etcétera, pero si vosotros sois freelance, como supongo que será el gran parte de los que estéis aquí, asegurad siempre en los mecanismos que vosotros podáis, que, algo para demostrar que eso que vosotros estáis haciendo ahí antes de pasárselo al cliente, que es suyo, porque nosotros en los despachos estamos cansados y supongo que aquí te va a ser lo mismo de que te venga alguien con una creación que es suya y lo que nosotros encontramos es que un problema, prueba, ¿cómo podemos nosotros demostrar que esto es tuyo? Ah, pues yo es que se lo mandé al jefe, sí, pero tienes, no, es que también se lo mandé al cliente, perdón, y se lo mandé todo, y los bocetos, y los no sé qué, y los bocetos, y entonces, claro, él, inmediatamente, si yo soy él, lo que voy a decir es, no, no, esto lo he hecho yo, o esto lo ha hecho alguien de mi equipo, o sea, con lo cual al final el problema que vais a tener muchas veces no es un problema de tipo legal, sino es un problema de cómo podemos lograr nosotros la eficacia en la aplicación de la ley, y es simplemente un problema probatorio. Y ahora pasamos a la siguiente de las preguntas, ¿cómo asegurar ese tema probatorio? Bueno, pues el registro de la propiedad industrial, el registro, los registros son los mejores en los sistemas, hay quien dice también que en Google, en el momento en el cual pasa Google, en la caché, ya hay una primera prueba, bueno, eso sí que también es una primera prueba, pero la prueba más fuerte la que da a la ciencia pública de que esa creación es cuesta, es que vosotros pagáis vuestro dinerito en el registro de la propiedad industrial o en el registro de la propiedad industrial, y eso es lo que yo siempre aconsejo a los clientes que lo hagan, que lo hagan con los bocetos, las derivaciones, y aquí el señor registrador es el que mejor nos puede hablar sobre este tema. Yo quería decir que hay una forma de prueba definitiva, brutal, pero por nuestro carácter latino, no sé por qué no nos atrevemos a hacerlo. Mira, te entrego este proyecto, te he diseñado una marca, te he diseñado un envase, te he diseñado un pacante, creo que puede ser de tu interés, pero por favor, firmame un duplicado conforme lo ha recibido. Claro, decimos, es que si ha puesto, le demuestro una desconfianza muy grande al cliente que se jodo, pero en cualquier caso, ay, somos latinos, inventemos, tengo una reunión con fulano de tal, y no me frío. Pues voy dos días antes, a secretaría, y le digo a esa secretaria, dentro de dos días tengo una reunión con fulano de tal. Le quiero entregar este documento para que se lo vaya mirando y se utilizamos la reunión, pero ¿me podríais poner un sellito en el duplicado? Bueno, esto hay gente que quiere aprovechar el viaje con un solo viaje y no quiere ir dos días antes porque irán de aquí a la diagonal, es un esfuerzo supremo, no hay problema. Tengo una reunión con fulano de tal, del que luego de interactuar con él, digo, joder, este tío tiene más peligro, ningún problema. Salgo de la reunión porque no me atrevo a decirle que le firme el duplicado, salgo, vuelvo y vuelvo otra vez a su secretaria, al registro de la empresa, lo que sea, le digo, he tenido una reunión con fulano de tal y no me he acordado de dejarle este dossier. Si lo podéis hacer llegar, ponedme un sello en el duplicado. Más sencillo que esto, ya os ahorraréis 5 euros con 35 que no me va a dar al finito. Y así no me he perdido. Y hay una ley total, claro. Ya, nosotros además, como vivimos de estas cosas, ya no tenemos nuestros truquitos, ¿no? De, hombre, como somos amigos, ¿qué? Nos guiamos y no hace falta que me firme. Bueno, pues eso, como somos amigos, no te importa la firme. Tú eres amigo mío y tú quieras. A lo mejor no te interesa este dossier, pero si me firmas del duplicado me servirás de testigo frente a fulano de tal, al que voy a ir cuando tú me digas que no. Esto se aprende en los pares, no en las facultades del derecho. Sí. Sigue abierto el debate y el consultorio general. Y veo que tengo muchas preguntas. Perdona, otra idea. Existe un registro del tiempo que no sé si conocéis, se llama Recrea. Bueno, tú si tienes un proyecto que quieres presentar a un cliente y a lo mejor te da un poco de, pues eso, no tienes que decirme este papel que sería lo propio y lo idóneo, podéis subir de forma encriptada vuestro proyecto online y esto es un registro de tiempo que puede ayudar si hay un beneficio. Sí. Incluso el Colegio de Diseñadores Gráficos de Cataluña ofrece este servicio, tienen un registro, pero cuando en aquella situación apurada que tienes que ir a presentarlo ya y no puedes ir al registro, tienen un mecanismo para hacer este registro de tiempo. Y en cualquier caso sería una idea para que el FAQ creara un registro, ¿por qué no? Existen también en internet unos registros como son el de Safe Creative y algunos otros de Safe Creative, por ahora te parece que es gratuito. ¿Hay alguno de los...? Depende de los servicios, hay algún servicio que... Vale. Bueno, el que os cuento yo... Dejad rastro. El que os cuento yo es un registro creado por BCD, va a hacer un centro de diseño en colaboración con la Cámara de Comercio de Barcelona. Sí. ¿Eh? Sí. Hay más sistemas. Sí, sí. No solamente esos que salen expuesto hasta ahora, que están todos estupendamente bien, sino también podéis o enviaros o enviar un muro fax, por ejemplo, con el contenido del diseño. Eso sirve como prueba. Y también el notario, se puede hacer una fotocopia notarial, yo lo hago muchísimas veces. Estamos hablando todo el rato del producto atalado, que llena al cliente o que llena al momento de la venta. La vida de un diseño es muy compleja y muchas veces hay interacción con otros diseñadores, con industriales, con ingenierías, adecuación del producto, posibilidad de... Hay mil momentos en los que a lo largo de su concepción o de su vida sale de las manos o del control del propiamente dicho diseñador. Esos momentos también son momentos que tenéis que documentar esa salida y la vuelta del proyecto a vuestras manos, porque muchas veces aparecen proyectos iguales y se sospecha, pero no se sabe. No ha sido el cliente que se ha apropiado del diseño que habíais preparado para ello. Es una ingeniería, a lo mejor, que de forma colateral examinó si esa lámpara necesitaba tornillos del 6 o del 7 y por el camino las ha fabricado un primo suyo que también tiene una empresa de lámpara. Tenéis que documentar siempre cualquier salida en la vida de la producción, en el camino de producción de ese diseño. Yo diría que yo, a mí me da charla de Santi, de que cuidado, porque las ideas se pueden copiar. Es decir, que a veces decimos, oh, nos han copiado o lo que sea, pero de hecho es una idea. Y entonces, si no queréis que os copien las ideas, pues la boca cerrada. Este es el problema. Es decir, las ideas, aunque a veces pones un TVD y algún ministerio te dice, cuidado, que te copiarán las ideas, pues las ideas se pueden copiar. Es decir, si nosotros no quisiéramos compartirlas nuestras ideas con vosotros, no hubiéramos venido aquí, hubiéramos estado callados. Pero una idea es... Sí, sí, este es el problema. Aquí es una idea... Un concepto muy complejo. La idea de poner mis creaciones en un papel de bar es una charraba. Pero a lo mejor una idea es un conjunto de elementos que has estado pensando durante mucho tiempo. Has pensado el público, has pensado los mejores lugares para su producción. Es un proyecto que implica una inversión, un tiempo. Si tú demuestras que fulano ha recibido toda esta información, y él, a partir de esa información, que para él será gratuita, acaba desarrollando un objeto distinto de la idea que tú tenías, pero creñado, ¿qué ha estado haciendo? Se ha aprovechado de vuestro tiempo, de vuestro esfuerzo, de vuestro dinero. Esto es competencia desleada. Para eso tenéis que demostrar qué le recibió lo que vosotros le entregasteis. Y no tiene que ser una idea vaga, sino algo bien desarrollado. Cuidado con eso, porque nuestra prespotencia, cada vez más, lo que está permitiendo y lo que está bendiciendo de alguna forma, es que se utilicen las ideas de los demás y que se compartan las cosas. Pero aquí vamos a abordar lo cual, estamos hablando de cómo compartir la propiedad intelectual y luego cómo protegemos una idea que ya el sistema precisamente la excluye de cualquier protección. Las ideas, como reza el rosario de la OMPI, tienen el privilegio de vagar libres por el universo del pensamiento. Es una frase de Balzac. Y precisamente lo que pretenden es que sea ese material del que todos nos podamos aprovechar para generar las nuevas cosas. Si bloqueamos las ideas, bloqueamos la posibilidad de crear absolutamente. Lo que pasa es que es cierto que lo que decían por ahí es que hoy en día hay conceptos. El formato de televisión. Hay formatos que son una idea. No se pueden proteger porque son ideas. Porque lo que vale es la idea. Podéis proteger la expresión de ese formato en forma de libro. Como si fuera un libro o como si fuera incluso la obra que es o la vez ejecutada. Como obra o película. Pero lo que no puedes proteger es el concepto. Y lo que vale a él es el concepto. En la obra publicitaria pasa lo mismo. En la puesta en escena, bueno, está muy bien. Los que intervienen están muy bien. La dirección de fotografía, estupenda. Pero lo que vale es el concepto. El concepto publicitario. Y eso es lo que no se puede proteger. En estos conceptos solamente se pueden proteger manteniendo la máxima discusión. Hasta el momento en que se comunican al público. Pero de hecho, lo que la ley pretende y lo que luego a veces pasa cuando uno dice es que me han copiado la idea. Es que los tribunales te dicen para eso están las ideas, para que se las copien. En ese sentido, no siempre son tan cartas nuestros tribunales. Sino que muchas veces fomentan la copia, en este sentido, de aquello que entienden que ya está en el dominio público. O que ya está en el espacio público. Que son las ideas. Voy a decir, por un momento, soy un privilegio de moderador para echar un poco más leña al fuego. El problema que hay es que, tal como lo habéis definido, es absolutamente lógico y parece bastante razonable. Pero tú vas al mundo de ahí fuera, donde todo esto se pende a donde se lucha. Y las cosas son bastante más complejas. De hecho, un trómetro muy interesante es el de las patentes y el de las patentes en ámbitos de alto grado de innovación. De hecho, las industrias con mayor grado de innovación, con industrias tecnológicas, generan enormes órgãos de patentes. Y muchas veces, precisamente por estar encodificadas, cualificadas, en mecanismos expresivos como software. Y más aún en esos países, en que el software es un medio que es patentable. No, aquí está. No, aquí está. Genera, a veces, la pronunciación de que ideas obvias y evidentes sí se convierten en patentes. Hay un ejemplo que creo que lo explica perfectamente. La idea de que en una tienda online tú puedas comprar un producto haciendo clic y este ya va dentro de tu bolsa y no tienes que meterlo dentro de tu teléfono y nada. No solamente es patentable, sino está patentada y pertenece a la mayor, a la mayor tienda online de la red. Y esto ha generado esta industria paralela que es la de las guerras de patentes. Enormes cantidades de patentes preventivas que se capturan solamente para zonas de intercambio de redes. Cuando tú me vas a demandar a mí porque me da una potencia tuya y yo tengo otra que tú has ponderado. Es decir, es un perfecto ejemplo de hacer un sistema agendar una sabedad que hoy es. Pero tiene... Lo más que hay que hacer alguna sabedad. Estamos hablando en todo lado de la propiedad intelectual y una vez más tenemos que diferenciar muy bien. El mundo de las ideas nos estamos refiriendo al derecho a autor, a esa propiedad intelectual hispana. Derecho a autor, propiedad intelectual. Y ya os he dicho que en el resto del mundo, excepto en seis países, se refiere a todo el conjunto de bienes y materiales. En el mundo de las patentes la idea sí se puede cazar. En el mundo de las patentes tú puedes cazar una idea. De hecho, pegar un trapo a un palo y convertirlo en una fregona fue una patente excelente. Eso es una idea. No hay más desarrollo que eso. Poner un palo a un caramelo fue una patente y eso es una idea. Una patente muy reciente es poner un cubo y poner un separador entre agua sucia y agua limpia, que es una idea excelente. Es una idea. No hay ningún tipo de desarrollo. Además, es obvia la patente. No tienes más el cofro del cubo y poner en medio una maderita que separa el agua limpia de la agua sucia. Está claro. Por lo tanto, en el mundo de las patentes sí existe esto. Hay que tenerlo en cuenta. No sucede lo mismo en el mundo de la creación. No sé si funciona. Sí, funciona. Hola. Yo quería deciros que estoy muy de acuerdo con vosotros en cuanto a autoría, en cuanto al diseño y la autoría. Creo que es importante que veamos todos de diferentes fuentes. Yo recuerdo como cuando yo estudiaba diseño hacía muchos años, decían que era importante copiar, pero sobre todo copiar bien. Es lo más importante. Pero a lo largo de mi profesión me he encontrado con problemas que no sé muy bien cómo solucionar. Y de ahí mi pregunta es como prescriptora de mobiliario de objetos de diseño diseñados por otros profesionales en temas de hostelería, como yo prescribiendo originales, evidentemente, han acabado el hostelerio, el propietario, colocando copia muy en contra mío. Y yo encontrándome en una situación en la que no puedo ir en contra de mi propio cliente, pero yo quisiera defender al diseñador porque estoy a favor del diseño y me encuentro en situaciones en que no sé qué hacer. Y sé después que el diseñador y la empresa que ha producido estos muebles pocas veces ha tenido nada que hacer. Y me gustaría conocer vuestra opinión. Bueno, una primera respuesta sería el quidispaque para ver, si quieres tener paz ahora, haber preparado antes la guerra, ¿no? Y en este sentido haber tomado todas las medidas preventivas posibles, que es una forma de enseñar los dientes, para evitar que luego sucedan este tipo de cosas. Que no te garantizan que nada. Exacto. Tampoco te lo garantizan que... ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, sí. ¿Pero qué tienes antes igual que dos días? Sí, sí. Bueno, esto depende de la habilidad de cada uno. De hecho, sí que no te puedo dar ninguna directriz. Hay que dar la mano y, mientras tanto, algún golpecito, ¿no? Hay que ir dando pampas en el paladro y uno para atrás, no hay más remedio. ¿Hay que desprestigiar la propia? Hay que desprestigiar... Hay que ir con esa materia quizás mejor. Lo que hay que desprestigiar es a los traposos. Lo que hay que desprestigiar es la deshonestidad. Lo que hay que desprestigiar es aquellos que no hacen, no atribuyen los méritos a los demás. A aquellos que se apropian a los parásitos, a los deshonestos, a los ladrones, a los caradunas. A todos esos son los que hay que desprestigiar. La copia por sí misma es la manera que tenemos de aprender. Los niños, cuando aprenden un idioma, cuando aprendemos de pequeñitos un idioma, lo primero que aprendemos son los poemas. La mat es el repertorio universal y es el primero que sale. Y luego, cuando aprendemos un idioma, aprendemos copiando. Y cuando aprendemos los parámetros de pequeños de caligrafía, son copias de caligrafía. O sea, la copia en sí misma es un método de aprendizaje. Lo que está mal es aplicarse a una copiación. Y eso ya son parámetros que son precisamente los que pertenecen a los derechos morales. Los derechos morales yo creo que son fundamentales porque Maniscal realmente no vive, entiendo yo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, no vive de la del copi-ray de sus situaciones. Nosotros como abogados no vivimos del copi-ray de nuestras presiones, que también lo tienen. Vivimos de nuestro prestigio. Y yo creo que en el mundo del diseño pasa muchísimo. Y luego tenemos que olvidar que el derecho no da soluciones a todo. Hay muchísimas cosas en las que el derecho no puede solucionar. Es absolutamente imposible. No es un remedio para absolutamente todo. Y hay situaciones en esta vida en las que el derecho no va a ser eficaz, no se va a poder aplicar, no vamos a tener más herramientas para aplicarlo, nos va a salir mucho más caro. Hay veces que nos detemos por un empecinamiento personal y luego eso es a lo mejor lo que menos tenemos que haber hecho. Hay un pleito por ahí que está rondando precisamente sobre este tipo de temas y es entre los diseños de gusto y los diseños de desigual, que no se sabe cómo va a acabar aquel pleito, pero es un pleito que mirado desde fuera, yo no sé si tenía que haber un repuesto o no. O sea, no lo sé. Tampoco sé quién lo lleva. O sea, no tengo ni idea. Sí que sé que llegó sobre el pajarito Piolín de gusto. Lo ganó. O sea, que hay muchas... Hay una casuística tan verdaderamente extensa que es muy difícil poder contestar de una manera concreta a este tema porque creo que es que a lo mejor lo que hay que ver es cerrarse el despacho y dar una patada en ciertas partes. Es que hay una cosa tan mejor para resolverlo. O sea, es que no sé. No puedo hacer como digo. Bueno, tengo una buena y una mala noticia, la mala es que nos hemos acabado el tiempo. La buena es que estoy seguro que nuestros invitados estarán encantados ahora a la salida de responder a las preguntas que nos ha dado tiempo a formular. A mí me hubiera gustado hablar de muchísimas más cosas. Este tema hoy es extensísimo. Me hubiera gustado hablar de co-creación. Me hubiera gustado hablar de impresión en 3D, que es como esta es la fantasía de Eva, pasará la hora que tienes una máquina en tu casa que imprime tenedores. Pero no es que hay que comparar más, que hay todavía más congreso. Sí quería decir una cosa, porque no tengo una manera para acabar, antes se ha hablado de un tema de las obras huérfanas. El tema de las obras huérfanas es muy interesante por una cosa. Es una de las grandes barreras que existen para poder realizar algunos sueños que tecnológicamente están resueltos y que no lo están porque los poderos legislativos todavía no se han adaptado. Por ejemplo, el de disponer de una biblioteca universal de acceso universal de cualquier punto. Es la interacción entre la innovación tecnológica y la innovación creativa, pero también el marco de Gale y que existen las posibilidades de forjar los poderos en los que vamos a vivir nosotros como hemos trabajado. Este tema es más importante, es tan tan importante y estoy seguro que seguiremos hablando de él año a año. Nada, muchas gracias.